La Feria, la Feria, la Feria, la Feria, a la Feria, a la Feria, a la Feria de la Red de la Diversidad. Para compartir las producciones musicales, audiovisuales, escritos y más, de la Red de la Diversidad. La Feria, la Feria, la Feria, a la Feria, a la Feria, a la Feria. diversidad. Hoy en nuestra Feria de la Red de la Diversidad vamos a conocer la más reciente producción de esta banda boliviana denominada Alcohólica y su disco Delitio, que en castellano significaría delito. En algunas de sus palabras, Pico Paredes, quien es el líder de la banda, nos indica que el delito es aquello que va en contra de lo que está establecido. Así es que esta vez proponemos con relación a la incorporación de instrumentos tradicionales de la música boliviana, esta propuesta que es diferente a lo que se ha hecho con lo que viene a ser la fusión. En esta oportunidad vamos a romper patrones de la música autóctona que marcan el género, pero sin perder ni su esencia ni la del metal industrial en el que trabaja Alcohólica. Esta nueva propuesta musical del Grupo Alcohólica Delitio contiene 11 canciones que vas a poder disfrutar al adquirir esta nueva producción. Hoy en la Feria de la Red de la Diversidad vamos a compartir uno de los temas musicales que contiene esta producción. El tema se titula Warmi Kuna Yupay Chaskapone Kasuncha. Y Unicuna kani, wankiki ya kaito, kuzgatunia, wapalifundi Tuku ya batu, na kunawadita, kamayayim, takawa, ninajim Tuku ya batu, na kunawadita, kamayayim, takawa, ninajim Tuku ya batu, 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 ya La banda Alcohólica La Cristo está compuesta por Vico Paredes en la guitarra y en la voz, Vito Paredes en el bajo y en la voz, Jaime Caguay y la guitarra Pablo Heredia en la batería, además del acompañamiento de Geraldine O'Brien, Pamela Sotelo y la participación de Luzmila Carpio. En la producción ejecutiva de este material está Huayna Tamborre de la Diversidad y Víctor Antonio Halk Paredes Balta, una producción del 2017. De esta manera nos hemos acercado a la más reciente producción de esta banda boliviana Alcohólica La Cristo y su producción de líquido. Gracias por haber estado con nosotros, nos reencontraremos en el próximo programa. ¡A la feria, a la feria, a la feria! ¡A la feria, a la feria, a la feria! ¡A la feria de la Red de la Diversidad!